muy buenas ya estamos aquí con un nuevo vídeo y el de hoy pienso que puede ser muy muy interesante para familias numerosas tenemos aquí al kia sorento y al skoda kodiaq dos sub de siete plazas con precios bastante razonables teniendo en cuenta su tamaño y con materiales y acabados de aspiraciones premium además de compararlos entre sí vamos a ver qué tipo de mecánica es más interesante para las familias si una motorización híbrida como la que propone el modelo coreano o una tradicional turbodiesel como la del checo acompáñame porque vamos a analizarlos al detalle y a descubrir cuál de ellos es más interesante comenzamos como te acabo de adelantar y como vas a ir viendo a lo largo de este vídeo esta no va a ser una comparativa al uso en la que te hable de comportamiento y prestaciones aunque lo voy a hacer aquí le voy a dar más importancia a los aspectos prácticos y a los números y de números precisamente te quiero empezar a hablar y para eso te voy a contar sus dimensiones y así conocemos las diferencias entre uno y otro ambos modelos son muy muy grandes así que hay que saber si te caben bien en tu plaza de garaje el kia sorento mide 4810 milímetros de largo mientras que el skoda mide 4697 milímetros que son concretamente 113 milímetros menos la anchura del sorento es de 1900 milímetros por los 1882 del modelo checo es decir 18 milímetros menos finalmente la altura es de 1700 milímetros en el modelo coreano y de 1681 en el checo que son 19 milímetros menos por último la distancia entre ejes mide 2815 milímetros en el sorento y 2788 en el kodiak que son 27 milímetros menos el sorento es un buen tanque que promete buenas dosis de espacio como luego veremos en cambio el kodiak ofrece dimensiones un pelín más compactas en seguida paso al interior y comprobamos si esas diferencias de tamaño por fuera se traducen en más espacio en el habitáculo en uno u otro pero antes te quiero hablar de su diseño mínimamente comenzamos por el kia sorento esta es la versión black edition y la distinguimos por esta parrilla de color negro también los retrovisores van en color negro y lo mismo los raíles del techo además esta versión black edition se caracteriza por tener un mejor equipamiento cuando pase también te lo voy contando poco a poco viene equipada con llantas de 19 pulgadas y sobre todo unas taloneras unos bajos de caja muy prominentes que le refuerzan ese aspecto robusto y en la zaga destaca un prominente alerón unos pilotos bastante grandes y una parte baja muy trabajada que simula escapes que en realidad no están ahí porque van por la parte baja del paragolpes en general me gustaría destacar que es un modelo con mucha presencia mucha personalidad sin duda transmite imagen de prestigio al que se pone al volante y nada tiene que ver no sólo con las primeras generaciones del sorento que llegaron a españa a comienzos de este siglo sino incluso con el modelo anterior ahora es un coche como te digo con mucha más personalidad y es algo que también se traduce en su precio que parte de los 47.000 euros como luego te contaré pero antes deja que te cuente los detalles de diseño del modelo checo el skoda kodia que es un modelo ya de sobra conocido porque lleva en el mercado desde el año 2016 aunque hace poco más de un año recibió un restyling que ha mejorado ligeramente su diseño ha mejorado también el equipamiento y ha renovado la gama mecánica los cambios en lo relativo a lo estético se centran sobre todo aquí en la parte frontal con esta nueva calandra antes acababa como en pico y ahora tiene esta parte así más cerrada como todos los nuevos modelos la nueva imagen de marca los pilotos también han cambiado su diseño suben en este lateral antes bajaban más hacia abajo ahora están como más estilizado me parece tiene un toque más distintivo y esta toma de aire inferior también sube por estos laterales que antes era mucho más plana son cambios ligeros pero sí que le dan cierto aire más moderno en el lateral no hay ningún cambio salvo nuevos modelos de llantas como estas de 19 pulgadas que equipa esta versión sportline en la zaga así que vemos que los pilotos se han modernizado y además tienen intermitente con encendido secuencial aunque eso es sólo en algunas versiones el alerón también tiene mayores dimensiones visto ya cómo es su diseño fundamental en modelos de siete plazas analizar cómo son sus habitáculos pero antes de pasar al interior como siempre te pido que nos des un like si te está gustando este vídeo que le des a la campanita para que te llegue un aviso siempre que subamos un nuevo contenido y por supuesto siempre agradeceremos tus comentarios bueno pues ya estamos dentro y como te adelantaba en esta ocasión no voy a incidir tanto en equipamiento y tecnología sino más en cuestiones prácticas sí que te quiero contar que viene equipado con cuadro de mandos digital de 12,3 pulgadas que es bastante configurable aunque no al 100% no puedes poner cada cosa donde a ti te dé la gana sino unos modos prefijados la pantalla principal es de 10,25 pulgadas su manejo es bastante intuitivo tiene como tres pantallas en las que te vas moviendo aunque yo diría que tiene unos gráficos una interfaz no demasiado moderno sí que tiene estas lucecitas así que le dan ese aire moderno pero en realidad cuando luego te ves te metes al mapa ves que esos gráficos podrían tener un toque más modernizado lo que sí que me parece una pasada es que una marca generalista como kia tenga realidad aumentada en el cuadro de mandos te ponemos unas imágenes y te muestro cómo funciona al margen de eso esta versión black edition viene equipada con todo lo tenemos aquí asientos calefactados y ventilados también volante calefactado sistema de ayuda al arranque en pendiente control de descenso cámara de visión 360 grados no puedes pedirle nada más bien equipado de serie con todo lo necesario y como siempre hago evidentemente te hablo de materiales calidad espacio empiezo por los asientos enormes butacones dignos de la clase business de un avión para mí que soy un poco estrechito creo que no sujetan demasiado bien la espalda pero la misión aquí es que sean cómodos y desde luego que lo son son de cuero por cierto evidentemente en esta versión black edition vienen de serie igual que el volante con bonitas costuras bastantes acabados piano black esto siempre se asocia a calidades premium aunque hay que tener siempre en cuenta que es fácil que se queden las huellas cuando los tocas me gusta también estas partes que simulan aluminio cepillado aunque en realidad son de plástico y en la parte alta la cúpula es de plástico engomado y por aquí tenemos cuero también con bordaditos bastante calidad en lo referido al espacio lo he medido tienes mucha distancia para las piernas 110 centímetros así que los conductores más altos no tendrán ningún problema y tampoco a lo alto porque tiene una altura de un metro cuando lo normal en todo tipo de vehículos es que ronde los 95 centímetros así que espacio extra muy bien en este sentido el kia sorento y como mi idea en esta ocasión es hacer una comparativa muy directa antes de pasar a la segunda fila mejor voy a cambiar de coche y así vemos como es uno y otro en comparación directa los cambios en el interior del kodiaq son tan sutiles como los que te contaba de la parte exterior vemos que hay nuevas molduras en este caso que es la versión sportline vemos que simulan fibra de carbono tanto aquí en el salpicadero como en las puertas otros detalles que se añaden en esta nueva versión son costuras en contraste que vemos en el volante o en los asientos por ejemplo en este caso la versión sportline los asientos son formidables estos asientos tipo baquet con una sujeción lateral mucho mejor que la que tenía el kia sorento y con un tapizado la verdad con una auténtica pintaza más elementos de equipamiento te hablaba allí de tecnología también aquí cuadro de mandos completamente digital de 10,25 pulgadas y la pantalla principal que según el acabado que elijas o el sistema de navegación que decidas añadir como extra puede ser de 8 pulgadas como esta que tenemos aquí o de 9,2 si tanto el cuadro de mandos como la pantalla principal son más pequeñas que las del kia a su favor hay que decir que el grafismo y el manejo es más sencillo más intuitivo con estas ruletas típicas del grupo volkswagen que siempre facilitan mucho el manejarte por los distintos menús en cuanto a equipamiento viene bastante similar a su oponente en esta comparativa como vemos también asientos ventilados y calefactados lo puedes elegir aquí a través de la pantalla cámara de visión 360 grados y sistema de aparcamiento asistido no obstante lo referido al equipamiento mi consejo es que te metas en el configurador de las respectivas páginas web de kia y de skoda y tú mismo decidas qué versión eliges y qué extras son los que tienes que añadir te hablo ahora de temas prácticos igual que lo hacía en el kia ya te he comentado en cuanto a materiales pero te voy a hablar de espacio y también el tema de materiales de aquí de la cúpula tenemos también plásticos engomados en la en el túnel central plásticos más duros y también se repite aquí el color piano black que siempre le da un acabado más premium pero con ese defecto que quedan manchas y huellas cuando lo tocas en cuanto al espacio me ha sorprendido coincidencia casi absoluta porque la distancia máxima para las piernas es de 109 centímetros en el kia sorrento era de 110 y la altura para la cabeza así que coincide al 100% justo un metro he vuelto al kia para hablarte del espacio y todo el equipamiento disponible en la segunda fila de asientos en este sentido te adelanto ya que el modelo coreano es una auténtica pasada como ves segunda fila con desplazamiento longitudinal para que tú decidas si le dejas más espacio a la tercera o prefieres viajar más a tus anchas en esta segunda altura para la cabeza 94 centímetros distancia para las piernas máxima son de 95 centímetros y el hueco a lo ancho es de 137 pueden ir tres pasajeros pero yo te recomiendo que mejor dos con esa anchura porque como ves esta plaza central es más estrechita de la cuenta así que mejor como siempre suelo decir aprovechar este reposabrazos en cuanto a cuestiones prácticas tenemos aquí cargador usb también toma de 12 voltios cargadores usb también en los laterales de los asientos esto es una pasada pero es algo propio de esta versión black edition no te quedes con estos detalles de equipamiento porque según la que elijas posiblemente no vengan incluidos pero sí que tiene bien incluido este porta botellas portalatas muy práctico y en este caso también tenemos en esta versión asientos calefactados en la segunda fila como te digo mucho espacio mucho lujo muchas comodidades en este sorento y un último detalle que se me escapaba y no quiero dejar de contar aunque te decía que esta plaza central mejor no ocuparla en realidad el túnel de transmisión es muy bajito y no molesta con lo cual si te desplazas a esta fila puedes colocar los pies perfectamente no tienes que llevarlos a los lados del túnel así que en ese sentido sí que está bastante bien bueno pues ya estoy en el skoda para hablarte también de la segunda fila y lo que destaco del modelo checo es el pequeño milagro del espacio que siempre logra porque las dimensiones exteriores son un poquito más pequeñas y en cambio por dentro hay una coincidencia casi absoluta en todas sus cotas te hablo primero de sus dimensiones a lo ancho 137 centímetros de anchura en la zona de los hombros lo que te permite viajar tres personas igual que antes esta plaza central es un pelín más ancha que en su oponente quizás los que vamos en los laterales vamos un poco más estrechos pero el que pueda ocupar la plaza central tiene un pelín más de anchura contamos también aquí con reposabrazos por si sólo viajan dos pasajeros la parte mala en comparación con el modelo coreano es que aquí sí el túnel de transmisiones más alto no es tan ancho pero al ser más alto estorba un pelín lo compramos aquí y te obliga a ir sí o sí con los pies a los laterales porque aquí encima muy incómodo más detalles más cifras que es de lo que estamos hablando en esta comparativa misma distancia para las piernas prácticamente 92 centímetros en este caso y altura para la cabeza también coincide 94 centímetros en cuanto a temas que nos encontramos aquí de equipamiento también podemos contar con asientos calefactados toma de 12 voltios no tenemos aquí conexiones usb cortinillas igual que las había en su oponente aunque no te lo había comentado y en general pues en cuanto a espacio muy similares y en cuanto a equipamiento ya como te decía antes no te fijas demasiado en estas versiones por line sino que métete en el configurador y tú decide qué quieres añadir y que no momento ya de valorar la tercera fila y empiezo desde aquí fuera porque una de las cuestiones que siempre hay que tener en cuenta es si el acceso es cómodo o no así que vamos a verlo en este caso disponemos de un botón que pliega automáticamente y adelanta los asientos el acceso bueno no es del todo incómodo echamos hacia atrás y vemos que como suele ser habitual en estos casos las rodillas quedan muy altas por tanto es más aconsejable que estas plazas las ocupen niños pero bueno el ancho de los asientos es exactamente el mismo que el de la segunda fila el de las plazas laterales evidentemente son 50 centímetros de anchura de banqueta la anchura para los hombros ningún problema no va a haber ninguna estrechez en ese sentido en esta tercera fila a lo alto sí que hay menos altura en este caso son 88 centímetros y si echamos la segunda fila totalmente hacia adelante tenemos esos mismos 88 centímetros pero claro en ese caso la segunda fila se queda muy limitada así que en esta posición intermedia en la que yo voy ahora mismo hay como 70 centímetros para las piernas en la tercera fila y también 70 para la segunda se podría viajar así perfectamente así que aprobado para el kia sorento vemos también la tercera fila del skoda y también valoramos evidentemente el acceso aquí es un sistema manual pero el ángulo de apertura de los asientos es muy similar también hay que escalar un pelín eso es inevitable nos metemos y de primeras la sensación es un poquito más angustiosa no noto tanto espacio como en el modelo coreano previamente ya lo he medido y efectivamente estas sensaciones que estoy teniendo se refrendan con las mediciones menos anchura en este caso tenemos 120 centímetros allí eran 137 el asiento también es un pelín más estrecho aquí son 49 centímetros allí eran 50 no es una gran diferencia no se nota mucho menos altura para la cabeza tenemos aquí 86 centímetros y sobre todo el hueco para las piernas la longitud máxima si echamos este asiento completamente hacia adelante son 70 centímetros y en una posición intermedia para poder viajar con todas las plazas en uso digamos que tenemos sólo 63 centímetros así que como ves las rodillas también altas pero sobre todo menos hueco para las piernas en este caso sí o sí recomendable el uso por parte de niños evidentemente para una familia la capacidad del maletero es clave así que te voy a dar todo tipo de datos sobre esta zona para que veas cuál de los dos es mejor la zona de carga del kia tiene una capacidad de 179 litros con las tres filas en uso si sólo necesitas cinco plazas el espacio disponible es de 608 litros y si abates esta segunda fila la capacidad máxima pasa a ser de 1996 litros por cierto respecto al solento sin hibridación pierde entre 6 y 15 litros según la posición de los asientos así que no hay apenas diferencia más números más datos profundidad mínima de 1075 milímetros profundidad máxima de 1960 milímetros anchura 1080 milímetros y altura total 775 milímetros y el borde de carga se sitúa a 77 centímetros del suelo por su parte el kodiak ofrece una capacidad de 270 litros si las siete plazas están en uso con cinco asientos disponibles cuenta con 650 litros y si abatimos todo sube hasta los dos mil 65 litros por tanto supera al sorento en todos los casos por unos 50 o 70 litros que es justo una maleta de mano más el borde de carga en este caso está a 76 centímetros del suelo bueno vamos a meternos ya en harina de verdad y es el momento de conocer a fondo sus mecánicas y saber si merece más la pena la mecánica híbrida del kia sorento o una más tradicional tdi como la del skoda kodiak el conjunto mecánico del kia está formado por un motor de cuatro cilindros turbo de gasolina que entrega 179 caballos al que se suma un eléctrico de 60 caballos para lograr una potencia conjunta de 230 caballos y 350 newton metro de par suma una pequeña batería de 1,5 kilovatios hora de capacidad que se autorrecarga en fases de deceleración y frenada y así en ciudad puede circular en modo 100% eléctrico si no hay excesiva demanda de potencia lo que evidentemente le ayuda a ahorrar combustible justo ahora después veremos cuánto el skoda kodiak tiene una mecánica mucho más convencional un cuatro cilindros turbo diesel de 150 caballos y 360 newton metro de par mucha menos potencia pero mejor cifra de par como se notarán estas diferencias en marcha me pongo en movimiento y lo compruebo bueno ya estoy en marcha como ves voy al volante del kia sorento y si no sigues de cerca sabrás ya que me gusta hacer nada más empezar una prueba de aceleración desde parado para comprobar en directo las sensaciones y cómo transmiten la potencia ahí vamos pizquierdo al freno acelerador a fondo bueno nada mal nada mal está claro que esos 60 caballos adicionales que suma el motor eléctrico se notan desde el principio muy enérgico y sensación de potencia bastante bien 230 caballos te recuerdo que tiene en total no obstante este es un coche grandullón es un coche pesado 1858 kilos y claro tampoco es un disparo como siempre hemos realizado las prestaciones previo a este test con nuestros equipos de medición y nada mal 83 segundos en el 0 a 100 hemos registrado una cifra que mejora incluso lo que declara el fabricante que según cifras oficiales es 8,6 en el 0 a 100 con lo cual punto a favor para el Kia Sorento en esta aceleración pura hay que decir que el cambio automático de 6 velocidades por convertidor de par saca a relucir sus carencias porque es un cambio más cómodo y suave en sus transiciones que rápido no obstante como punto bueno es que suma levas en el volante así que ese es otro punto a su favor esto es algo que sólo apreciarán a quienes le guste conducir y que se metan en zonas de curvas y quieran que el motor vaya en el régimen adecuado pero vamos ahí queda eso en cuanto a sensaciones es un coche como te vengo diciendo en el que no hay que buscar la deportividad extrema sino más bien la comodidad y eso es lo que te ofrece un punto negativo que le pongo es su diámetro de giro justo aquí yo estoy haciendo una curva bastante cerrada 11,6 metros para hacer un giro completo esa es una cifra no realmente demasiado buena porque los coches suelen rondar los 10 metros y pico 11 metros como mucho así que 11,6 es bastante para un coche de estas características y cuando es un coche de este tamaño 4,8 metros aquí lo vemos de nuevo pues no te lo pone tan fácil a la hora de maniobrar en parkings y zonas estrechas algo que sí me gusta evidentemente es la suavidad con la que circula no sólo cuando el motor eléctrico es el protagonista sino incluso con el motor de combustión la rumorosidad es muy baja y eso en viajes largos evidentemente se agradece y suma comodidad y en resumidas cuentas como te digo un coche cómodo para viajar con tranquilidad así funciona su suspensión y su dirección que son de corte más bien blandito y confortable cambio ahora al skoda kodiaq y vemos las diferencias bueno pues como ves ya voy al volante del skoda kodia y aquí también voy a comprobar en vivo y en directo como se las gasta en una aceleración pura pie izquierdo al freno acelerador a fondo le cuesta se nota y no sé si se ha llegado a percibir desde la cámara que efectivamente le cuesta mucho más desde inicio y es que claro aquí no hay motor eléctrico que valga es un cuatro cilindros convencional turbo diesel con lo cual hasta que llega a las 1700 vueltas que es el régimen al que da los 360 newton metro de par le cuesta un pelín es cierto que una vez que se lanzan no noto tanta diferencia en aceleración pura respecto al kia sorento híbrido pero si nos fijamos en las cifras de aceleración que he podido medir previamente ahí sí que hay diferencias skoda declara un paso de 0 a 100 en 9,8 segundos y nosotros hemos medido 9,9 por tanto la diferencia es de 1,6 con su rival que en un 0 a 100 hay que decir que es bastante a su favor debo decir que el cambio de ese eje de siete velocidades con el que viene equipado es mucho más efectivo más rápido las inserciones de marcha se nota que son no tan perezosas como las de el kia sorento con convertidor de par también a su favor una dirección mucho más incisiva en zonas más o menos enlazadas como estas por las que voy se nota que es más efectivo se nota también muy mucho que pesa menos este pesa 1723 kilos que son 129 kilos menos que su rival sin duda la batería el motor eléctrico y todos los sistemas añadidos de un vehículo híbrido pues hacen que se sume peso y eso se traduce en un peor comportamiento aquí con una dirección más incisiva y un vehículo menos pesado hay menos balanceos en las curvas que con el kia sorento algo que también me ha sorprendido al echar un vistazo a la ficha técnica es que tiene el mismo diámetro de giro que el modelo coreano 11,6 metros y éste da la sensación de ser más ágil pero quizás esa rapidez de dirección y esa ligereza es lo que me lleva a pensar que iba a tener un menor diámetro de giro cuando en realidad es el mismo en definitiva cuando te pones al volante diferencias claramente perceptibles mejor aceleración para el guía pero mejor comportamiento para el skoda y un último detalle que hay que comentar del modelo checo se le nota más rumorosidad el motor diésel aunque está bien aislado pero en aceleración pura es más ruidoso y hay que reconocerlo vamos ya con otro apartado clave por no decir el más clave de todos ahora que estamos comparando un híbrido con un diesel y me refiero al apartado de los consumos será más interesante un diesel con el que recorrer muchos kilómetros o en cambio el híbrido será capaz de hacerle frente vamos a analizar los datos al detalle el consumo y obtener un valor final para un viaje de 500 kilómetros que yo creo que así tenemos una referencia clara de cuál es mejor en uno y otro caso en esta prueba como habitualmente hemos realizado nuestro recorrido de pruebas que comprende autopista carreteras convencionales y también ciudad en estas circunstancias el kia sorento ha gastado una media de 6,9 litros a los 100 es decir 0,2 más de lo que declara kia no está mal para un coche que mide 4,8 metros de largo y pesa más de 1.800 kilos pero hagamos números que es de lo que hemos dicho que se trata todo esto en el momento de esta prueba la gasolina 95 está a una media en españa de 1,6 euros por tanto con un gasto medio de 6,9 litros el coste cada 100 kilómetros sería de 11,04 euros y así un viaje de 500 kilómetros por poner una cifra redonda nos costaría 52,2 euros por cierto la autonomía real teniendo en cuenta que su depósito es de 67 litros sería de 971 kilómetros que está fenomenal veamos ahora el consumo del kodiaq según skoda el 2.0 tdi de 150 caballos tiene un consumo medio de sólo 5,4 litros la verdad es que el protocolo wltp se pasa de optimista en este caso pero no por eso esta mecánica tdi deja de sorprender porque el consumo real en esta prueba ha sido de 6,4 litros quizás ayuda que no es tan grandullón como su rival porque mide y pesa un poco menos 1.723 kilos según esto con el precio del gasóleo a 1,67 litros en el momento de esta prueba el coste cada 100 kilómetros sería de 10,68 euros y en este supuesto viaje de 500 kilómetros que hemos planteado el gasto total ascendería a 53,4 euros momento ya de hacer un análisis final sobre estos dos grandullones que ofrecen dosis de espacio y calidad sobrada para ti y para los tuyos el kia solento es un poquito más amplio por dentro pero también más grandullón lo que te complicará las cosas en parkings y zonas estrechas por su parte el skoda kodiaq ofrece más maletero y consume un poquito menos así que en el día a día te puede suponer un ahorro salvo que te muevas mucho en ciudad la clave está en los precios el sorento híbrido está disponible desde 47.600 euros aunque si te decantas por esta versión black edition sube la factura final a 55.113 euros si no es moco de pavo por su parte el skoda kodiaq tdi de 150 caballos se ofrece desde sólo 41.970 euros y esta versión sportline está valorada en 44.950 euros si tomamos como referencia a sus versiones de acceso la diferencia entre ambos es de más de 5.600 euros merece la pena pagar eso por un híbrido bueno si te mueves en ciudad en el día a día sin duda te puedes ahorrar un pico pero si no es así y utilizas el coche más para viajar desde luego el skoda kodiaq es una mejor opción y tú qué opinas estás de acuerdo conmigo cuál de los dos te comprarías déjanos tus comentarios hasta la próxima no no